bienvenidos a mi canal dulce aroma les habla Consuelo Radefer desde New Zealand el día de hoy les quiero mostrar cómo hacer un maravilloso jabón de miel y avena un jabón maravilloso que contiene grandísimas propiedades propiedades esfoliantes limpiadoras y humectantes y les voy a mostrar el paso a paso de cómo hacer este jabón atención el uso de equipo de seguridad es indispensable para cualquier proyecto en saponificación adecuada ventilación tapabocas guantes y lentes si usted no tiene este equipo de seguridad no es seguro hacer este proyecto y si usted nunca ha hecho un jabón saponificado anteriormente lo voy a dejar en la cajita descripción cómo hacer un jabón saponificado en caliente por primera vez los ingredientes para este proyecto fueron aceite de olivas manteca de cacao aceite de coco cera de abeja miel de abeja sosa agua destilada fragancia y opcional dos cucharaditas de yogur natural sin azúcar y avena esta fórmula fue calculada con un 8 por ciento de sobre engrasado y un 30 por ciento de concentración y hace 1525 gramos los elementos para este proyecto fueron en nuestra invitada especial que es la miel de abejas y bueno y este papel de burbujas o de embalaje que yo usé este que tiene unas burbujas grandísimas por eso quise usarlo porque era un poquito inusual para hacer este diseño del jabón mire ahí pueden ver la diferencia entre el papel de embalaje tradicional y el de burbujas grandes que hace un diseño diferente los elementos usados sobre nuestras mantecas sólidas pesadas y nuestros salchadites líquidos pesados acorde a la fórmula yo voy a colocar adicionalmente en avena molida al jabón y avena en hojuelas nuestra sosa y nuestra agua frizada o congelada o parte de agua y parte de avena como yo hice leche de avena perdón parte de agua y parte de leche de avena adicionalmente se puede colocar el dióxido de titanio si usted quiere un jabón más blanco aunque la miel le va a dar un color caramelo casi siempre un molde de su preferencia y nuestro papel de burbujas o de embalaje del tamaño que ustedes tengan o que puedan encontrar a mí me pareció curioso hacer este jabón con esas con ese tamaño de las burbujas para hacer algo diferente y una fragancia de su preferencia y también si quieren pueden usar el lactato de sodio para hacer su jabón un poco más duro y resistente yo la verdad no usé porque iba a usar la avena entonces eso le va a usar textura y una batidora de inmersión bueno a nuestro primer paso vamos a preparar vamos a diluir la sosa en nuestros cubitos de hielo yo usé parte del agua es parte de la fórmula líquida es agua y parte es leche de avena mientras tanto que se diluye la sosa entonces voy a empezar a preparar mi olla de cocción lenta la ventaja del jabón en caliente es que una vez el jabón seque o fragué lo podemos usar no necesita curación entonces pues bueno yo voy a usar una olla de cocción lenta se puede usar una al baño de maría yo no les recomiendo hacerlo directamente en el fuego porque hay mucho riesgo de que el jabón se queme pero al baño de maría o en una olla de cocción lenta es lo ideal entonces vamos a agregar con todos nuestros aceites líquidos y sólidos y empezaremos nuestro proceso de saponificación en caliente bueno yo aquí decidí colocarle un poquito de dióxido de titanio para que el jabón quedara un poquito el color más vibrante pero eso es opcional en realidad el color que da la miel es absolutamente lindo y especial entonces pues es opcional colocar un dióxido de titanio yo coloque disuelto en agua ahora vamos a usar la batidora para hacer esta mezcla un poquito más blanca y ahora vamos a agregar nuestra leche de avena la leche de avena yo la hice en casa ustedes la pueden hacer se puede hacer una taza de avena por dos tazas de de agua y se deja reposar una noche y al día siguiente se licúa y se cuela y entonces esa es nuestra leche de avena en esa proporción yo la hago pero hay muchas diferentes maneras de hacerlo en youtube hay cantidad de tutoriales de cómo hacer leches vegetales entonces bueno vamos a agregar nuestra leche en esta fase en la fase de los aceites antes de agregar la sosa con el agua destilada vamos a hacer una mezcla uniforme y seguidamente agregaremos nuestra agua con la sosa la agregaremos a nuestra mezcla y empezará nuestro proceso de saponificación vamos a agregarlo usando la batidora de inmersión para que todos los ingredientes se integren de una manera homogénea yo les cuento que yo como siempre les digo soy una fanática del jabón en caliente yo adoro el jabón en caliente porque primero porque no tengo que curarlo segundo porque los aromas o las fragancias perduran muchísimo más que en el jabón en frío y bueno a mí me encanta la verdad yo soy fanática si me preguntan cuál es mi jabón favorito siempre voy a decir que es el jabón hecho en caliente una vez alcanzamos una traza ligera usando la batidora de inmersión en realidad para hacer jabón en caliente no se necesita mucho usar batidora de inmersión ya que pues con el calor todos los ingredientes se van a mezclar yo decidí usar avena en polvo porque en realidad me encanta la textura que da el jabón la avena se cocina y le da una textura muy suave y muy rica entonces yo pensé pues agregarle las propiedades de la avena a mi jabón y adicionalmente agregarle un poco de textura pero como dije anteriormente eso es opcional bueno también depende mucho donde usted guarde sus jabones y donde usted guarda sus jabones hay mucha humedad puede llegar a dañarse el jabón con más facilidad si usted agrega avena o juega en hojuelas o en buena harina la verdad a mí no se me dañan los jabones yo tengo jabones hace muchísimo tiempo y yo los conservo en un lugar fresco y seco entonces los jabones me duran muy bien por muchísimo tiempo bueno ya una vez alcanzamos nuestra nuestra traza una traza media espesa vamos a dejar cocinar nuestro jabón yo más o menos cocino mi jabón por una hora todo depende no este jabón hice una cantidad bastante grande yo hice como el doble de la fórmula para hacer de una vez 22 bloques de jabón entonces como ustedes pueden ver miren ya se ve completamente mezclados e integrados todos los ingredientes vamos a dejar cocinar tapar nuestra olla y dejarla cocinar importante no desatender esta esta olla porque en un modo de un momento a otro se empieza a crecer mire como ustedes ven en los orillos se crece se crece y se riega entonces lo mejor es no dejar desatendida esta olla porque este es el primer proceso del jabón en caliente se empieza a volver como un volcán y se va creciendo en las orillas y se sube se sube entonces hay que estar pendiente es opcional mover el jabón de lava al lado o dejarlo cocinar en una sola posición o sea me refiero revolviendo no lo pueden dejar así yo lo dejé cocinar como por otros 20 minutos y antes de destapar entonces la primera fase el jabón empieza a crecerse como volcán y después ya les muestro la segunda fase acá yo decidí batirlo un poquito lo empecé a mezclarlo y empieza a verse como si se hubiera cortado el jabón se ve totalmente como una leche cortada en esa etapa mucha gente se asusta y dice dañe mi jabón se me arruinó se me cortó totalmente no esa fase es absolutamente normal se llama la fase de la leche cortada entonces simplemente se mezcla otra vez con una cuchara incluso se puede usar la batidora si uno quiere con muchísimo cuidado porque ya esta mezcla está muy caliente entonces se mezcla muy bien y se vuelve a tapar por unos 15 o 20 minutos bueno nuevamente vino destapé mi olla y miren ya la fase es como un puré ya se empezaron a integrar más los ingredientes otra vez y empezó a ser como una fase de puré o le llaman puré de papa o alguna gente le hice pay de cómo se llama pay de manzana entonces bueno esta es la otra fase el jabón está cocinando de una manera regular y debe pasar por esas fases normalmente entonces bueno yo mezclé un poquito para mostrarles a ustedes cada estado pero normalmente yo no casi no destapo mi olla si no estoy haciendo un vídeo entonces bueno mezclamos muy bien y vamos a volver a tapar bueno aquí la volví a destapar y miren se ve como que los aceites se están soltando se empieza a ver como una clase de brillo en el jabón como que ya está brillando se está viendo como un poco transparente en algunas partes quiere decir que llegó a la fase de vaselina que está llegando a esa fase de vaselina donde el jabón ya está cocido entonces ya lo he cocido como por 40 minutos o 45 minutos y mi jabón ya se está viendo cocido entonces una vez llegamos a esta fase es el momento de agregar la miel perdón que aquí no prendí la cámara a tiempo me fui a traer la miel y no la aprendí a tiempo entonces agregué la miel y mezclé bien y miren cómo quedó queda inmediatamente cambia el color queda un color caramelo bien fuerte bien lindo entonces mezclamos muy bien para que la miel quede homogénea en toda la traza y vamos a y el jabón está casi cocinado yo como veo que mi jabón está cocinado no sé si pueden apreciar en el vídeo pero se ven como como brillos en el jabón como vaselina entonces es el momento en que puedo agregar yogur natural la crema de coco leche de coco lo que ustedes tengan que no tenga preferiblemente azúcar y eso se hace para que la mezcla quede un poquito más suelta y más fácil de moldar pero es opcional si usted no tiene el yogur no tiene la crema no importa no tiene que agregarlo es la fórmula funciona muy bien sin esto yo lo hago simplemente para aportarle un sobre engrasado a mi jabón y también para que me dé un poco más de este un poco más líquido mezclamos muy muy bien y yo ya puedo ver que mi jabón está en fase vaselina que es fase vaselina que la base de vaselina es que el jabón ya está cocido ya pasó más o menos una hora de cocción en mi jabón y yo veo que el jabón se ve como con esa textura entonces voy a aprobar el ph de mi jabón en la farmacia venden tiritas de ph que uno puede comprar para probar que el ph del jabón esté más o menos entre 8 y 9 y eso indica que nuestro jabón ya está listo entonces yo voy a agarrar un poquito de jabón con un poquito de agua y voy a a unir el agua con el con el jabón y voy a tratar como si fuese a usar el jabón bueno y entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar mi tirita de ph y la tira de ph me va a mostrar en qué color está entonces la voy a comparar con la tablita que tengo de ph estas tiritas son bastante económicas y son muy útiles cuando hacemos jabón porque nos sirven para medir el ph del jabón una vez se ha curado o cuando está lo estamos cocinando entonces voy a comparar con mi tablita y para ver en qué en qué fase está si está en un ph 7 8 o 9 hoy 10 el verde me muestra que está en el 9 8 9 no está más en 8 entonces está perfecto eso indica que mi jabón está listo ahora que ya probé el ph voy a agregar la fragancia y voy a en moldar voy a retirar mi jabón del fuego y lo voy a en moldar es importante que la temperatura del jabón haya bajado un poquito antes de agregar la fragancia porque si no pues se va a quemar la fragancia entonces yo retiré mi olla del fuego la dejé enfriar un poquito y ahí sí coloque la fragancia yo coloque una fragancia de naranja que hace una combinación muy rica con este jabón y preparé mi molde con las con el papel de burbujas o el plástico de embalaje para solamente hacer la decoración vamos a mezclarlo muy bien hasta que la fragancia esté uniforme y como podemos ver mi jabón está bastante fluido y líquido para poderlo en moldar tengo que decir vamos a ver mi jabón está listado cuando vamos a mezclar a estrellar vamos a ver mi jabón está listo ahora mismo lo van a mezclar un principio de es decir que no vamos a mezclar la fragancia y no podemos verlo y nos vemos ya mismo tenemos por lo que vamos a aceptar la fragancia y nos vemos hasta que todo lo como les mencioné anteriormente yo hice mezcla suficiente para hacer dos jabones entonces al final bueno voy a cubrir muy bien mi jabón con el papel de embalaje o de burbugas para que el jabón copie el diseño y bueno vamos a esperar 24 horas para ver cómo queda mi jabón lo voy a dejar secar en un lugar seguro donde los niños o mis animales no lo alcancen y lo voy a cortar en 24 horas vamos a ver cómo queda pasadas 24 horas voy a mirar mi jabón cómo quedó se ve absolutamente duro consistente y listo para cortar me encantó el color quedó bastante bonito pensé que bueno les iba a recomendar que no hace falta agregarle dióxido de titanio porque en realidad el color de la miel no lo necesita entonces a mí me encantó el color que quedó aunque pasados unos días cuando hice las fotografías el jabón se aclaró bastante entonces bueno van a ver las dos versiones de este el color que quedó al final cuando lo desmoldé y el color que quedó pasados unos días y bueno este fue el diseño que copió mi jabón por el papel de de burbujas o embalaje y bueno a mí me pareció bastante bonito diferente y también un poquito más auténtico no bueno lo vamos a cortar en trocitos y lo vamos a dejar secar por ahí por unos dos o tres días la verdad este jabón se puede usar inmediatamente que sé que se corta se puede usar pero a mí de todas maneras me gusta dejarlo curar por unos días huele delicioso tiene un aspecto bastante rústico bastante bonito y lo mejor diferente y aquí aprovecho para mostrarles lo lindo que quedó pasado unos días miren cómo se ve la las hojuelas de avena miren el tono del jabón bueno también en mi estudio tengo mejor luz entonces el jabón tomó un color bastante lindo especial y bueno es un jabón absolutamente espumoso cremoso delicioso para la piel espero que este vídeo les guste no se pierdan mis otros vídeos de jabón de miel que son unos jabones bastantes especiales se los dejo en la cajita de descripción para que los puedan ver y gracias por apoyar nuestro canal y los invito a que por favor nos sigan en nuestras redes sociales estamos en instagram facebook tiktok y pinterest y nos vemos pronto con un vídeo bastante especial por favor díganos qué más les gustaría ver y nosotros con mucho cariño y vamos a compartir poco a poco las las vídeos que ustedes nos han pedido nos vemos pronto chao y por qué no los invito a que le den un vistazo a la escuela de marcela burgos arba y chela es una escuela en línea al red pues es internacional alrededor del mundo donde ustedes pueden hacer cursos a distancia ella tiene unos cursos maravillosos mucha gente me pregunta si doy clases si tengo cursos no en el momento no tengo ninguna estructura de curso pero marcela burgos tiene una escuela bastante buena donde yo he estudiado y les invito a que miren su página web que a lo mejor les interesa algo alguno de estos cursos y pues es bueno en realidad entender todo lo de los jabones ustedes pueden aprender con vídeos con pero es interesante si quieren llegar a ser jaboneros profesionales hay que prepararse y hay que estudiar bueno entonces y también los invito a que miren la página de mi hija manuela ella es apasionada por el jabón como yo y también ella es profesora de canto y tiene su página recientemente su página de de youtube que rico que se puedan escribir y bueno que nos den su su retroalimentación su feedback es muy importante para nosotros y a medida de nuestros conocimientos nosotros estaremos pues complaciendo a todo mundo con lo que quiere ver y también pues nosotros amablemente contestamos todos sus sus inquietudes cuando podemos bueno entonces díganos que quieren ver y suscríbanse a nuestro canal y denos un like es importante para nosotras gracias chao